No te me fijes mucho en este flow de jubilado caribeño. Escucha lo que va a salir de mi boca. En otras noticias que no tienen nada que ver con la música. Y aunque les caiga anillo al dedo a muchos en ese ambiente, esto va para cualquier persona joven que tiene éxito en cualquier actividad en este momento. A mí no me interesa a qué tú te dediques. Si tú eres boxeador, jinete, locutor, beibolista, basquetbolista, productor, músico, locutor, DJ, cantante, doctor, ingeniero, no me interesa. Cuando tú irrespetas a los que hicieron lo mismo que tú antes que tú, estás demostrando dos cosas. La primera es que tu inmadurez es del tamaño del sistema solar. Y la segunda es que tu ego es del tamaño de la vía láctea. O sea que si tú tienes éxito en algo en este momento, en lo que tú te dediques, y se te ocurre pensar que tú eres el mejor de todos los tiempos, te tengo una noticia, tú eres un estúpido. O sea que si tú eres un pelotero con éxito en este momento, y te dicen que, hey, pero Mariano Rivera, Roberto Clemente, esa misosa, y tu respuesta es, hey, pero eso fue hace tiempo. Tú eres un estúpido. Floyd Mayweather tiene que respetar a Roberto Mano de Piedra Durán o a Mike Tyson. Y ellos dos tienen que respetar a Muhammad Ali. Esto vale para todo en la vida. Y te voy a decir por qué. A mí no me interesa si la tecnología en este momento ha hecho que tu producto o tu desempeño sea muy bueno y sobresaliente. O que tus creyentes o tus fanáticos te bañen en una tina, te echen mermelada con agua de coco, te introduzcan rodajas de fresas, y te bañen de pie a cabeza, te saquen de la tina, recojan el agua de esa tina, se la lleven a su casa y la recalienten durante 25 años todas las mañanas y se tomen un té de ti. No me interesa. Tú también vas a pasar a la historia. Y vendrán otros más nuevos que tú en un mundo diferente y hagan las cosas igual que tú o mejor que tú. Entonces tú puedes decir, hey, pero los de la vieja escuela me faltan el respeto y me menosprecian. Ahí te tienes que defender, por supuesto. Pero adivina, muy rara vez una persona que tuvo éxito en lo que tú estás haciendo antes que tú, te va a faltar el respeto. ¿Sabes por qué? Porque esa persona tuvo el tiempo suficiente en la vida para entender dos vainas. Uno, que la humildad es el camino que te lleva a la grandeza. Y dos, en esta vida lo que jamás va a fallar comienza con la letra K. Entonces, si hoy día tú te crees que tú eres el mejor diseñador de autos, tienes que respetar al que diseñó las llantas o neumáticos en las que tu diseño de auto está rodando en este momento. Y el que hizo o diseñó los neumáticos esos, ¿sabes a quién tiene que respetar? Al que hizo la autopista en la que él está rodando en este momento. Etiquétale este video a cualquiera que tú consideres que le cae la piedra. Te lo dio el chombo. Pasado en flow, vaya la p***. Pasado en flow, vaya la p***. ¡Vea! ¡Va!